Tengo 36 años y vengo de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Soy maestra de música en preescolar y también doy clases particulares de canto y de piano. Estoy divorciada y tengo dos hijos. Y aquí vengo por un sueño que yo no he logrado aún, que yo no he logrado aún. En casi todas mis presentaciones he dejado la vara muy alta. Pero lo que realmente me mueve es cuando entro al escenario y veo a mis hijos, que es lo primero que veo. Estoy viendo a mis hijos en la pantalla, entonces dije, allá los dejé esta vez, entonces mira, estoy temblando. Eso es lo que realmente mueve mi interior y digo, vamos con todo. Mi abuela también me acompaña siempre. El anillo que ella me regaló y que siempre lo traigo aquí pegado al corazón. Entonces si llores válido. Claro, porque es válido, claro. Ok, excelente. Todos válidos en la canción. Porque yo decía, no, es que ya, Kareli, no debes de llorar, por Dios, te van a decir la chillona en vez de... Oye, Kareli, cuéntame, ¿con qué canción vas a ganar? Eso, voy a ganar con la de Paloma Negra. Es una canción difícil de cantar y aparte de interpretar, o sea, es doble reto esa canción. Yo creo que ya al final de la canción estaría padre como llevar a otro nivel la interpretación desgarrada, como dice exactamente la letra. Sobre todo en la parte donde dice, no, Dios, dame fuerza. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo. Como si estuviera en la oración o... Ajá, sí, estaría muy padre. Oye, lo bojo, que me caiga. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y aunque te amo con locura, por Dios, ya no vuelvas Paloma Negra Paloma Negra Eres la reja de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por ilusca Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas ¡Vaya! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Otra vez? ¿Qué vamos a hacer? Está muy difícil, ¿no? ¡Qué duro, Pepe! Muy buena la competencia, definitivamente. Suele pasar que en las finales a veces los nervios traicionan a los participantes y hoy no. ¡Ay, me asustaste! Lo que hemos visto ha sido calidad, seguridad, excelencia, preparación, felicidades. Gracias, muchas gracias Una actuación increíble, una entrega en el escenario muy bonita Creo que la seguridad también que tienes en el escenario Que es lo más importante para un artista Para que la gente se sienta que está entregando el artista todo Y creo que está súper difícil aquí Porque todas estas personas tienen eso Tú también lo tienes y muchas felicidades Muchas gracias ¿A quién le dedicaste la actuación? A mis hijos, obviamente A una señora linda que se nos fue y le encantaba Que la cantaba, sí Veo un cambio en ti Dices hijos y no lloras ¿Qué pasó? Dije que ya no iba a llorar y que lo tengo que insultar Ya tengo su permiso Bien segurotes, ¿no mamá? Hasta que ganes vienes Entonces ahí está toda mi familia Eso, eso, eso Te amamos a mi hermana Ahora sí, yo ya no aguanto Los amo también Le hago una apuesta, don Cheto, 20 dólares ¿Qué apuesta quieres? Tres preguntas a Careli No sean así Una cada uno Ay, no sean así Sin mencionar a la familia A ver quién la hace llorar, va Bueno, ¿y si no me los van a dar a mí? Si no, sí Ahí está, ahí está la apuesta Tres preguntas, a ver quién le hace llorar Voy yo, voy yo, don Cheto Voy yo, voy yo Va, Careli ¿Cuál es el primer recuerdo de la infancia que se te viene a la mente? No, pues qué te digo Cantar en el patio Mientras mi abuelita estaba tejiendo A ella le encantaba tejer Entonces yo cantaba ahí Don Cheto Va Casi, don Cheto ¿Cuál es la canción que más te llega y por qué? Híjole Yo creo que la de ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Porque fue la última canción que le canté a mi abuela En su aniversario de bodas Va Careli Si piensas en manos arrugadas ¿Qué recuerdos de tu mamá? Ay, no ya Ese es trampa, ese es trampa ¿Por qué, señor? No dije para mí La mano se rusa de mi abuela De la abuelita Y por ahí se va a caer Exacto Ah, bueno, bueno Va usted, don Cheto Ahí va, ahí te va Si ya no Si esta no la hace llorar Yo ya me retiro Va, va, perfecto No, que no llora Careli Si te tuvieras que despedir ahorita De la competencia ¿Qué te llevas? Me llevo de verdad Este escenario Me llevo Cada uno de sus consejos Me llevo todo Todo, cada una de las personas Todo el equipo fabuloso A cada uno de ellos me lo llevo en el corazón ¿No ganó 20 horas o no, don Cheto? No va a llorar No va a llorar Bien Subtitulado por Jnkoil